El aumento en la tarifa energética generará algunas afectaciones en el sector de cuero y calzado, así lo alegó Alejandro Delgado, presidente de dicha Cámara. Ya estamos siendo afectados de algunas alzas de algunos productos, pero lo que estamos haciendo es tratar de hacer mejoras continuas en nuestras empresas. Por ejemplo, en la mayoría de los talleres no estamos trabajando después de las 5 de la tarde. Sabemos que la energía es más cara después de las 6 de la tarde. Entonces estamos implementando el tema de la energía solar y estamos tratando de buscar cómo ir resolviendo todas estas alzas que nos están viniendo y otras que están por venir. Delgado alegó que a pesar de la crisis social y económica que enfrenta el país, han logrado nuevos compradores en el mercado internacional. Como toda la economía estamos golpeados, no tanto como otros sectores, pero también tenemos la buena noticia que están llegando ahora compradores de Panamá. Ayer recibimos una alegación de Panamá. Tengo entendido que acaban de comprar como 30 mil dólares. Además, ahí andan zapatos. Están viniendo de Costa Rica. Hemos hecho contacto con gente en Costa Rica. Nos dimos cuenta que hay muchos hermanos nicaragüenses trabajando allá y que prácticamente la industria del calzado en ese país esté en manos de los hermanos nicaragüenses. Nosotros no hemos sido tan golpeados porque el 95% de nuestras empresas son cuotas fijas. Y en lo que es el sistema de cuotas fijas no hay ninguna variación. Seguimos exonerando compras locales, seguimos exonerando las importaciones, pero lo que nos hace falta es que el gobierno en temas como MIFIC, DGI y Hacienda aprendan o enseñen más a los productores cómo hacer el uso de la exoneración. Hay problemas a la hora de exonerar, sobre todo porque hemos descubierto que hay empresarios grandes e importadores grandes que están haciendo mal uso de la importación o de la exoneración. Noticias 12, Teresa Reyes.